El Real Madrid se llevó un derbi madrileño que comenzó con mensajes de apoyo a Kyle Kyrich y una presentación de película. Los de Pablo Lasso se impusieron por 75-80 pese al arrollador inicio colegial. Con la sensible baja de Nacho Martín, Stefan Bircevic dio las primeras muestras de que los colegiales iban a por el partido. Unas muestras que acabarían refrendando con el triple de Jaime Fernández al límite de la bocina del primer cuarto. El impetud local fue sofocado rápidamente por un JC Carroll sublime. Aunque todos los focos estaban en el duelo de los hermanos Hernán Gómez. El mayor de ellos, Billy, dejaba su marca al contraataque antes del descanso al que se llegó con 33-40. El Real Madrid tuvo que tirar de oficio y de la mano de Trey Tompkins que estuvo caliente en el tercer acto. De la elegancia de Tompkins nos marchamos a la brutalidad, a la potencia de Sergio Llull. El Madrid dominaba el marcador con estrechas ventajas. Pero ante su afición el Movistar Estudiantes no se iba a dejar intimidar. Taponazo de Darío Brizuela que envía el balón a la grada. Los estudiantiles tiraron de orgullo y tiraron de casta, pero también un Juancho Hernán Gómez dominador en ambas pinturas. 16 puntos, 14 rebotes y 27 de valoración para el mejor del partido. Sin embargo, los madridistas mantuvieron el control y la calma para acabar de siniquitar un derbi muy intenso con un triplazo de Llull. Con esta victoria los hombres de Pablo Lanzo se mantienen en la parte alta de la Liga Endesa.